Del 24 al 29 de octubre se desarrolló en Sonzón la Semana de la Juventud. Diversas actividades lúdicas y pedagógicas fueron el centro del Encuentro Regional Juvenil. En este encuentro se contó con la participación además de los jóvenes, la Iglesia Católica, el Hospital y la Universidad de Antioquia. Hay una vaina muy importante que se llama la sucesión generacional y es que a la larga vamos a ser nosotros los jóvenes y posteriormente los más niños. Y así sucesivamente quienes van a ir a tomar las riendas en las actividades sociopolíticas, en todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos laborales y profesionales. Entonces que nuestros jóvenes se den a la tarea de conocer, de empatizar entre sí y de asumir roles importantes dentro de la sociedad es demasiado importante para poder concretar un mejor futuro. Inclusive desde el día de hoy forjar mejores cosas para el futuro. Según los organizadores, un aspecto importante de resaltar durante la Semana de la Juventud de este año fue la numerosa participación de la población juvenil de Sonzón. Lo que no había visto en varios años, desde mi adolescencia, que era lograr reunir a múltiples jóvenes de diferentes tribus urbanas, por decirlo así. Antes había notado mucho ausentismo en este tipo de actividades. Poco a poco, a través de la pedagogía, a través del acompañamiento, ha sido un trabajo muy complejo, porque lo que para unos es una actividad interesante, para otros tal vez no, pero hemos tratado de reunir a la mayor cantidad de población diversa, juvenil, en estas actividades. Entre las novedades de este año estuvo la participación de varios jóvenes de la región, quienes conversaron en torno a la apropiación de los espacios de participación. Parece una actividad genial, me parece que, aparte que el municipio tiene, digamos, una infraestructura muy bonita, hemos tenido muy buena acogida, las actividades nos han permitido conocer un poco más de este territorio. Hemos tenido, por ejemplo, ahorita estábamos en una actividad de un recorrido donde nos apropiamos nosotros jóvenes de otros municipios de esta cultura, donde hemos tenido talleres que hemos fortalecido nuestros liderazgos y también la oportunidad de conocer y compartir con personas de otros municipios es muy significativo, porque estamos construyendo un territorio. Para mí ha parecido un espacio muy enriquecedor, ha sido un espacio de mucho diálogo entre las personas de diferentes municipios y en sí estos encuentros son muy chéveres porque uno, digámoslo así, coge experiencias de diferentes municipios y sabe cómo aplicar esas experiencias en el municipio de uno para crear, digamos, un ambiente más ameno para los demás jóvenes que están como en los diferentes municipios. La Semana de la Juventud es muy importante porque muchas veces somos o son los jóvenes una población, digamos, entre comillas, no olvidada, pero sí como dejada de lado en algunos temas. Y realmente la juventud es muy importante, es imperativo enfatizar en la salud mental, en la actividad física, en la participación juvenil porque estos jóvenes son, pues como estaba diciendo anteriormente, nuestros profesionales del mañana, nuestros líderes sociales, nuestros líderes políticos.